Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Este, pues bien ahorita no tenemos nada que hacer, estamos aquí flojoneando un rato Pero me decidí a arreglar un problemita que trae mi vehículo Se me mete el agua adentro en la cabina cuando llueve o cuando lo lavo Y el problema está en que luego muchas veces la gente piensa que el radiador interno de la calefacción tiene fuga Pero en este caso no, piensan que porque sale el agua caliente tiene fuga el radiador interno y no Aquí el problema que tenemos Es que se sale por los conductos del aire acondicionado Se sale por esos, por esos hoyos o por esos hoyos que tenemos aquí Incluso aquí van a checar Aquí Aquí está mojado Está mojado el piso, está mojado Está mojado el suelo Entonces ya le puse una franela Ya vieron amigos Está bien mojado Pues bien Vámonos rápidamente Les voy a enseñar en donde tienen el problema estos carros Esta pieza sale a presión Por aquí va agarrada con unas grapas Pero aquí Aquí ya la tengo rota esta pieza Entonces esta pues nada más la botan hacia arriba Y sale a presión Aquí Ya vieron Sale a presión Aquí es donde se nos acumula el agua Se nos acumula en todo este En todo este espacio que tiene aquí Aquí vamos a retirar Con una llave Con una Con una matraca y un dado 10 Vamos a retirar Estas tuercas que tiene aquí Voy a meter un poquito la cámara a ver si alcanzan A verla Ahí está es una Y dos Déjenme lo quito Y ahorita regreso con ustedes Voy a poner aquí el teléfono para que esté grabando Vamos a quitar Vamos a quitar las tuercas Son unas tuercas Unas tuerquitas Rápidamente las vamos a quitar Que啦 Y ya está Subtítulos Esto ocasiona que se me meta el agua adentro y cuando quiero prender el aire caliente me sale agua caliente por los pies, principalmente por los pies, en una ocasión mi esposa se le quemó, se le quemaron sus pies, traía sandalias, y se le quemaron los pies por causa de esta agua, que sale caliente, se calienta por el aire acondicionado, ahí va el aire caliente, ahí va el aire caliente, por ahí, por ahí, a ver, ya estamos de regreso aquí, aquí va, aquí, se inunda toda esta parte, se inunda y se mete el agua, se la traga el aire caliente, o sea, se la traga el sistema, lo que es, se le mete a todos los compartimientos que tiene el, la calefacción y el aire, el aire, pues, el aire, el aire de cabina, esta tapa, pues, la tienen que retirar de aquí, con cuidado, si sale, sin necesidad de quitar estos tornillos, sin que quiten nada de esto, si sale la tapa, yo ya la quité, les voy a enseñar en donde está el problema, no sé por qué tiene ahí, tiene una estopa, tiene unas bolsas, miren, todo eso estaba extruyendo, todo eso estaba extruyendo, aquí está, aquí de este lado, a ver si se alcanza a apreciar, este es el desagüe, por aquí se va al agua que se acumula ahí, entonces, si esto está extruyendo, esta porquería, esta basura está extruyendo, lógicamente, se nos va a meter el agua a la cabina, y muchas veces me ha pasado que la gente, si no es anticongelante, si no hay fuga de anticongelante ahí adentro, no tienen por qué cancelar el radiador de aquí, pruebenlo, chequenlo, si su carro trae anticongelante y no se ve anticongelante, entonces es pura agua, lo que pasa es que luego la gente se asusta de que es, de que es agua caliente y piensan que es, es, es el agua del, el agua del anticongelante, el agua del radiador, porque pues esta agua lleva un radiador adentro de la cabina, aquí lleva un radiador de agua, que es el agua caliente, cuando ustedes prenden el aire caliente, el aire pasa a través del radiador y es como manda, manda el aire caliente adentro de la cabina, pues bien amigos, este era el problema que había en este vehículo, ese era el problema de que se estaba inundando aquí, entonces el agua pues llegaba a este nivel y se la tragaba, se iba para dentro del compartimiento del aire, del aire caliente, del aire, del aire de fróster, de, o sea, se iba para todos lados, y cuando prendían el aire caliente, pues se salía por los pies, y aún así, aunque no prendieran el aire, estaba goteando ahí adentro el, los compartimientos del aire, pues bien amigos, estos, aquí les estoy enseñando como, como checar y como destapar esos, esos ductos donde se tiene que, donde están las salidas del agua, pues los, como se les podría llamar, los desagües, para que no se les inunde su cabina, con eso van a solucionar ese problema amigos, pues espero que les haya gustado el video, por lo mientras, pues vamos a ir poniendo esta pieza, esta pieza la vamos a ir metiendo adentro, aquí adentro, igual le vamos a volver a meter tornillos como debe de ir, y vamos a checar, aquí va un tornillo, aquí otro, aquí va otra, son tuercas, son unas tuercas, son unas tuercas 10, esto estamos hablando de un vehículo Gol, Gol 2011, esto aplica para la mayoría de los Gol, para los, también para los lupos, los, los polos, para varios vehículos de la Volkswagen, ahí deben de traer sus, 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 sus desagües, entonces, pero especialmente esto es para toda la línea Golf, desde los carros que no traen cajuela, que son hatchback, hasta los autos sedan, ahí le voy a poner en los comentarios que, que clase de vehículos pueden checar ustedes con eso, ahorita vamos a armarlo, vamos a poner todo como debe de ir, espero que les haya gustado el video, en este, en este video les enseño, como destapar eso, esos desagües que tienen tapados y por lo cual, se les mete el agua a la cabina, pues bien, sin más me despido de ustedes, espero que se suscriban a mi canal, que le den pulgar arriba, y nos estamos viendo en un próximo video, hasta la próxima y que pasen una excelente tarde.